Los números de la operación por el fichaje de Trincao por el Barça desvelan que el gran ganador de esta operación ha sido Jorge Méndez. Y yo me pregunto, ¿quién ha Trincao? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Melota. Yo es que me tengo que reír ya porque es buenísimo, es buenísimo. Me veo aquí haciendo el friki y me tengo que partir. Bueno, el agente del portugués, Jorge Méndez, como todos sabéis que Trincao era representado de Jorge Méndez, que ha firmado por el Barça por 31 millones de euros cuando su valor de mercado era cercano a los 8. Desde Portugal hablan maravillas de él, dicen que es una perla en bruto, pero bueno, en general los grandes analistas internacionales lo conocen bien poco y no sé, a mí eso me da bastante miedo. Este fichaje llegaba después de la salida de Carlos Pérez de un invierno bastante malo y bueno, se fichó tanto a Trincao como a Mateus Fernández y con Trincao se han hecho muchísimas bromas con el nombre como la que acabo de hacer yo aquí, ¿no? Pero es que el nombre incita a ello más conociendo esta junta directiva. Como todos sabéis, Jorge Méndez llegaba a las oficinas del Barça para desbloquear la operación por Rodrigo Moreno, al menos eso nos decían, para fichar por el Barça llegado desde Valencia. Pero al final Méndez pues se pegó un tiro de falta y nos coló a Trincao por toda la escuadra que en principio, a finales de este verano, debería llegar al Barça para, no sé, si la primera plantilla o el Barça B. Veremos a ver hasta dónde llega Trincao. Lo que está claro es que la gente portugués que intermedió entre el Braga y el Barça para realizar este fichaje del joven extremo está cerca de poder embolsarse 7 millones de euros por mover a Trincao del Braga al Barça. Se ha hecho un artículo sobre esto en Mundo Deportivo que desvela toda la trama de la operación. Ojo, sí, desde Mundo Deportivo, extrañísimo, pero sí, se ha desvelado toda esta trama y es que el Sporting de Braga como sociedad anónima deportiva, que es hiporcotizar en bolsa, tiene que, bueno, vislumbrar todas sus cuentas, todas sus operaciones y todo en su web para todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber lo que gasta, lo que ingresa y todo eso. Por eso, el Sporting de Braga, el club portugués, hizo un comunicado con los detalles de todos los números del traspaso de Francisco Trincao al Barça, que como ya digo, está previsto para el próximo 1 de julio a cambio de 31 millones de euros. Al margen del Braga, que se embolsa 31 millones de euros por un futbolista, que estamos hablando, que estaba valorado en Transfer Market hasta el día de la operación en 9 millones de euros, el gran beneficiado, evidentemente, del otro fichaje de Trincao es Jorge Méndez, uno de los agentes de mayor calado en el mercado de futbolistas y aún más si son portugueses. Uno de sus grandes representados es Cristiano Ronaldo, no engañamos a nadie. Y en esta operación, pues, intervino como intermediario de los dos clubes. No es representante oficial de Trincao, pero sí que es un asesor externo de estos que se han inventado ahora. El periodista Tarik Panja, a través de su cuenta de Twitter, difundió el comunicado del Sporting de Braga, donde se daban todos los detalles de la operación de Trincao, y en el que se especifica que Jorge Méndez podría llegarse a embolsar una cifra cercana a los 7 millones de euros, de los cuales el Braga ya ha pagado 1,5 y los otros 5,5 se podrían dar en concepto de unas variables que son desconocidas totalmente. Este negocio para Jorge Méndez podría ser muy destacable, ya que la comisión potencial, esos 7 millones de euros, significa más del 20% de los 31 millones que el Barça acabará pagando por Trincao. O sea, estamos hablando de que el señor Méndez se ha llevado más del 20% de lo que acaba pagando el Barça por el futbolista a la buchaca. Y esto no hace más que recordarnos que esta junta trabaja mal de una manera un poco extraña y hace fichajes un poco extraños. Que igual Trincao luego llega al Barça y gana 7 balones de euro. Yo no lo sé, pero lo que sí no se puede hacer es tener siempre tanto ocultismo en estas cosas y tampoco para otras, ¿no? Para filtrar negociaciones, todo es la puerta abierta. Y para estas cosas de dinero, todo es ocultismo. A mí estas cosas no me huelen bien y yo quiero darle tiempo al tiempo, pero que se pague 31 millones por un futbolista que estaba valorado en 9, a mí me apesta un poco. Y a ti, dime qué te parece. Abajo en los comentarios, como siempre, deja un like, ¿eh? Revientalo. Suscríbete si eres nuevo o nueva. Y hasta luego, Mari Carmen. ¡Gracias!